¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Chile conmemoró este lunes los 50 años del golpe militar con el que el general Augusto Pinochet derrocó al entonces presidente Salvador Allende. La celebración comenzó con una ceremonia en el Palacio Presidencial La Moneda, que el 11 de septiembre de 1973 fue bombardeado en un ataque que terminó con el suicidio de Allende. Ya instalado en el poder, Pinochet violó los derechos humanos y persiguió brutalmente a quienes se opusieron a su régimen que duró 17 años, entre 1973 y 1990. La historia dice que las víctimas fueron poco más de 40 mil entre ejecutados políticos, desaparecidos, presos políticos y torturados. Poco antes del mediodía, se observó un minuto de silencio en la Plaza de la Constitución frente a La Moneda para recordar la fecha que encabezó el presidente Gabriel Bori. Conmemoramos una fecha que es dolorosa y que es sin duda un punto de inflexión en nuestra historia. Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes. En la ceremonia participaron unas mil personas, entre políticos e invitados internacionales, entre los que estaban los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia y también artistas y familiares de las víctimas de la dictadura implantada por Pinochet. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. El aniversario encontró a un país en medio de un clima de polarización política y con las heridas aún abiertas por los flagrantes atropellos a los derechos humanos. Y en la capital, Santiago, hubo una violenta marcha en la que lanzaron fuegos artificiales y proyectiles a la policía que respondió con gases lacrimógenos y chorros de agua. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV.